hello good morning my dear students en el vídeo de hoy de hello learning y acompañada de mis mascotitas my pet vamos a presentar un diario actividades que hacemos diariamente normalmente y aquí lo tengo hecho en madera wood wood es madera en inglés bueno lo voy a poner todo en off como si todavía no lo hubiéramos realizado y os explico cómo va primero se capaz tomo un baño después go to the toilet voy al baño brush my hair cepillo mi pelo jafa brekfa me tomo un buen desayuno y me cepillo los dientes brush my teeth después cojo mi autobús my bus y me dirijo a pasar un día en el parque o en el campo aquí el árbol representa the park en el parque por ejemplo ah se me olvidó de una cosa muy importante put on my clothes me pongo una ropa adecuada para ir al parque y poder montarme en todo lo que quiera importante también una vez que me he tomado el desayuno brush my teeth cepillo mis dientes y en el parque también puedo aprovechar para jugar play fútbol play tennis play with my friends jugar con mis amigos y también read a book leer un interesante libro o también hacer un dibujo yo cuando era pequeña iba a los parques y me gustaba dibujar lo que veía pues también aquí hacer un dibujo a piche o también darle color color a piche bueno espero que os haya gustado mucho este interesante diario este es mi día pero vosotros podéis elaborar el que hagáis cada día lo que hagáis cada día podéis hacer un guioncito y así también va a ir practicando las frases y las palabras en inglés muy importante bueno espero que os haya gustado mucho este interesante diario taylori y nos vemos en próximos vídeos babas y si es un papá el papá el papá el papá is equally muy importante beijo se TONLA y nos vemos en el próximo vídeo good day good day good day